Fundado en el discurso de la Rodista Montenegro de Santo Domingo y de San Bartolomé de la Carta, el padre de Vitoria, digamos, se eligió en el fundador del Derecho Internacional Público Moderno. Ahora, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos se refiere fundamentalmente a un atributo inherente a los seres humanos reconocidos o no por allí que le es indispensable para los cinco... Se ve, pero no se leen, pero no importa. Oye, yo de aquí no veo. El Derecho de estar perdiendo. El Derecho de los Derechos... ¡Tengan la edad mía, porque si lo veo! ¡Ve, ve, ve! ¡Tengan la edad mía! ¡Vame si lo ven! ¡Me voy!